Hola mi gente, hoy vamos a hacer un rico y delicioso maíz dulce. Tengamos maíz, leche de coco, clavo y canela, echamos la leche, la leche de coco, meneamos, vamos a echarle el azúcar, un poco de la moscada, vainilla, un poquito de sal, movemos, mis amores, un rico, delicioso maíz dulce. Vamos a esperar que hierva, está hirviendo. Mis amores, sigan el sazón de mamá, denle like y compartan, mis amores, está quedando delicioso, maíz dulce, riquísimo está quedando, delicioso, mis amores. Y ahí está, vamos ahora a pearlo. Qué bello quedó y delicioso. Sigan el sazón de mamá para más videos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.